siempre que suene esa voz me da un poco de cosa porque siempre pasa eso que te llegan mensajes hasta llamas por teléfono pero estamos a miércoles 6 este es nuestro tercer capítulo Juan tercero sí estamos en el tercer capítulo ya de Despabila TV conversando cierto un esfuerzo que hacemos esta gente de Despabila TV y que le gusta siempre estar pensando cierto discutiendo agarrándose el moño como se dice por ahí la idea es entrar a los debates que cruzan nuestras vidas y sobre todo que ese debate usted lo pueda ampliar con sus propias posturas a partir de la provocación que realizamos acá con su familia con sus seres queridos con sus amigos con los que no quieren etcétera la idea es que usted haga el gesto más político en este mundo que le insisten a usted que no es político que es la comunicación le damos la bienvenida entonces a este tercer capítulo con esta presentación ya de Despabila TV conversando Juan ¿Cómo estás? Buen día Bien, bien bien, bien conversando No, empezando Bien, bien, bien bien Mira quería empezar este capítulo porque empecemos a trabajar el tema de la convención constituyente que la hemos estado dejando de lado de lado pero como somos Despabila TV lo que queremos hacer es conversar el tema desde lo concreto vale decir se ha armado como dos bloques grandes que unos aprueban y otros rechazan la convención la redacción de la nueva constitución el tema es que creo yo como también hemos conversado los dos fuera de cámara se ha armado una especie de debate valórico moral sobre qué es bueno qué no es bueno pero en realidad frente a los problemas concretos del pueblo no hay un debate o sea vale decir la constitución de los ochenta fue tiene cincuenta y ocho modificaciones a lo largo del tiempo entre ellas por ejemplo uno de los artículos que fue más progresista o aplaudido de esa constitución fue el derecho a vivir en un ambiente medio ambiente libre de contaminación en lo concreto eso no se tradujo en nada en los cuarenta y tantos años de constitución o sea tenemos zonas de sacrificio tenemos problemas en las costas acá en Chiloé lo vivimos con la salmonera lo vivimos con el Seicóngen o sea hay en lo concreto no aterrizó en nada porque ese articulado siempre estuvo solitario en esa constitución era un artículo y no tenía ninguna obligación legal no apareció se va a arreglar en una ley especial se demoraron años o sea en lo concreto no ocurrió nada o sea la perspectiva con que nosotros queremos abordar la constitución es mejora mi vida en lo concreto sería posible que a lo mejor yo no esté de acuerdo con un artículo valórico por ejemplo por ejemplo si yo califico de valórico que no es mi caso pero vamos a ponerlo así el caso de un país multicultural no es que no eso no porque ya pero resulta que páginas después me tomo con un artículo que a mí sí me sirve a mí como acuitano como chilote como sureño me viene de perilla entonces voy a perder la oportunidad de tener una mejor situación o abrir la posibilidad para que exista una mejor situación en la zona en la comuna donde yo vivo porque el primer artículo a mí me parece que no no debería ser yo creo que racionalmente el pueblo nunca puede perder la oportunidad de lo voy a decir muy en popular de una gana si hay una para nosotros hay que tomarla que sea una que nos sirva pero que nos sirva no 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 que hagamos debate que podría ser y en ese sentido tú me pediste que estudiar porque no podemos llegar aquí a improvisar así que haciéndote caso me metí a la página de la convención constituyente convención www convención constitucional punto cl claro usted también lo puede hacer en los ratos cuando se va a ir antes de meterse a youtube o a netflix en el mismo teléfono lo pincha y aparece dice normas aprobadas no se meta en las normas que están en discusión porque esa es una chimichina que nunca acaba métase las que están aprobadas y que van a estar parte de la redacción entonces métase ahí y aparecen varios cuadritos que dicen comisión de tanto comisión de tanto comisión de tanto y yo me metí porque a mí es lo que me interesa como sureño me metí en la de comisión de forma del estado ¿ya? que vale decir en la que dice va a haber regiones va a haber provincias va a haber comunas ya la que ordena el largo mapa chileno y dice de arica aquí hasta acá en eso me metí porque dije ¿qué estarán haciendo estos gallos con las regiones? yo soy mal pensado ustedes saben que Despair de TV no está en la posición de decir vote sí vote no sino que somos bien críticos si estos gallos deben tener un desastre ese fue lo admito deben tener un desastre anoche bajé el documento un rato me puse a leer lo leí de nuevo en la mañana y debo confesar que mira encontré varias cositas bien interesantes y voy a cometer la rotería pero voy a leer el artículo 25 de las regiones aquí se están regulando las regiones no nada dice que se va a crear una asamblea regional que es un órgano colegiado de representación regional y que está dotado de potestades normativas resolutivas y fiscalizadoras ahora ¿qué órgano similar hay ahora existente? el CORE el Consejo Regional solo que el CORE ve presupuesto ese es dale claro porque cuando tú le dices al CORE oiga CORE ¿por qué no lo hacemos de tal y tal manera? el CORE ya habla con el intendente que se yo los alcaldes que se trata de coordinar en el fondo pero él no puede juntar a los otros CORE y decir vamos a hacer una norma especial para la comuna de Ancud que está muy devenida económicamente no puede no puede hacer nada con eso aparte de tocarte la espalda decirte qué pena lo que te pasa en la comuna de Ancud claro pero mira voy a intentar sacar la cancha de multicancha que ustedes tienen en Pudeto es lo que puedo hacer pero no tiene ninguna facultad más y aquí están introduciendo un nuevo tema que esta asamblea regional que podría a lo mejor tener 5, 6, 10 no lo dice eso lo va a decir la ley pero lo que importa es que van a tener un grupo de gente como los CORE pero con la facultad de decir mira hagamos una normativa especial para una comuna que tenga un problema o para un sector intercomunal caso por ejemplo no sé veamos el tema de cómo se relaciona con Castro con su día el tema carretera hagamos una norma para que salgamos una carretera nueva por ejemplo inventando yo no soy parlamentario ni nada entonces y además esto significa que tiene carácter resolutivo o sea no es que venga después el Estado Central y les diga no 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 que no es poco conveniente porque nosotros que estamos limitados de plata no es un problema ya del Estado Central sino que a nivel regional se decidió un tema que nos beneficia a todos y el Estado tendrá que ver cómo lo financian pero tiene que implementarlo no puede oponerse es una cosa muy buena lo otro que encontré que mira que está interesante es que se quiere crear un consejo de alcaldes y alcaldesas de toda la región pero este no tendría carácter resolutivo solo consultivo pero pero cuál es la ventaja porque vivimos como una chica que no voy a entrar en el tema de cada comuna pero en comuna chica que es lo que siempre vemos haciendo los alcaldes peregrinando donde el intendente con las manitos estiradas sí intendente por favor podría usted darse tiempo peregrinando y pidiendo favor y que se obra algunas veces mejores términos muchas veces peores términos pero siempre peregrinando en cambio acá ya te garantizan de que el intendente o en este caso el delegado presidencial el gobernador van a poder tener un órgano permanente donde se van a reunir con los alcaldes de una sola vez y en esa instancia que es la instancia formal cada alcalde o un grupo de alcaldes por ejemplo no sé la zona centro-norte del archiviélago nuestro podría plantearle mire nosotros tenemos este y este problema en lo concreto qué se va a hacer en vez de estar cada uno yendo a pedir por favor nos puede escuchar otra cuestión muy interesante yo lo encontré por lo menos muy interesante en el artículo 30 se plantea que el gobierno regional podrá solicitar al estado y lo voy a leer la transferencia de competencias de ministerios y servicios públicos qué significa esto problema típico en nuestro en nuestro pudeto en pudeto tienes el mercado el mercado pudeto donde uno se come su ah un cita de marisco con limón y ta 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 la espana bueno claro la espana y tal que sea pero pudeto es el mayor estadísticamente el mayor lugar de desembarco de especie de la pesca artesanal de la comuna después viene el muelle Prat y después está otro muelle en el ministerio pero qué pasa que ellos tienen una serie de problemas uno de ellos es la iluminación otro es el problema de la higiene porque tienes que tener agua para poder vender una serie de problemas todos derivados de falta de infraestructura en pudeto lo han llevado no sólo ahora en muchas administraciones anteriores al consejo municipal pero cuál es el problema que los municipios no pueden intervenir en las costas en el borde costero no es competencia del municipio ahí es competencia de la dirección marítima no me acuerdo el nombre de la armada no es de la pero la armada es de la la armada es de la la armada pero sale de la competencia del municipio entonces no es posible ya entonces tú vas al gobierno regional y te dicen no es que tampoco nosotros podemos intervenir porque esto es parte de este servicio central que es que atacan los costeros y así empieza el rebote de problemas qué podría hacerse ahora ante este problema el gobernador regional podría decir llevándolo al consejo al nuevo consejo creado o no y decir mire señores nosotros no podemos seguir esperando que las competencias que intervienen en las costas del archipiélago de Chiloé sigan en manos de gente que está en Santiago no puede ser así que queremos crear una oficina o un departamento en el gobierno regional para actuar directamente sobre esos problemas entonces ya el municipio no tendría que hacer el link solicitar al gobierno regional solicitar ese servicio y mandar puras solicitudes sino que ya tendría que ir a hablar directamente con el gobernador a decirle mire arreglame por favor que necesito plus necesito y eso es mucha plata es muchísima plata entonces eso es una ventaja y la última ventaja que yo le veo a esto es que dentro de las atribuciones del gobierno regional está la creación de empresas públicas regionales o la participación en empresas privadas regionales porque esto dirán ustedes por ejemplo el tema del agua esa para cuando en la comuna de Ancud en la comuna de Castro y en el resto de otras comunas del sur los hornos falta el agua en verano y nosotros llamamos a la municipalidad nos inscribimos en la lista con ficha social y llamamos a la municipalidad para que nos lleven agua esa agua esa agua se paga el municipio le paga a Saesa por cada litro de agua que llena en esos camiones además tiene que pedir presupuesto adicional para pagar los camiones que no tiene tiene que arrendar camiones así que pasa si el gobierno regional dice miren vamos a crear una empresa no vamos a ponernos en la posición de que vamos a sacar a Saesa sino que me entienden o a Saesa sino que van a crear una empresa especialmente dedicada a vamos a inventar subsanar el problema del agua entonces ya los municipios no tendrían en toda la región que estar gastando en arrendar camiones en pagar el agua en pagar los choferes en todo eso sino que se dedicaría por ejemplo la empresa es más supongamos que en el caso del pelillo el pelillo tiene un bajo precio en orilla en la playa pero un mucho mayor precio en la entrega en planta porque hay una serie de comercializadores que están intermediarios intermediarios y supongamos que una empresa social porque obviamente si es una empresa pública no puede ser una empresa de lucro es una empresa social dice bueno yo voy a proveer el servicio de llevar de almacenar el pelillo de secarlo y de llevarlo a las plantas usted lo que tiene que hacer es llevarlo a los centros de acopio nosotros le ayudamos a secarlo lo marcamos lo etiquetamos este pertenece a Juanito Pérez a Juan Barría ya perfecto la señora María que se yo entonces lo acumulas y después los vendes a mejor precio y pagas al productor no tendría entonces que el productor de pelillo no tendría que primero soñar con comprarse su propio camión un sueño casi imposible sino que otra empresa una empresa del estado le daría ese servicio y esto es importante porque durante estos 50 años de constitución del 80 se impidió que el estado formara nuevas empresas el estado se ha manejado con las empresas que tenía al momento en que le quitaron la empresa de electricidad de agua de comunicaciones etc entonces ahora se abre una puerta por la cual algunos problemas regionales pueden subsanarse con capital público o con capital público y privado porque si también hay un señor vamos a volver al caso del pelillo que los hay que son grandes compradores de toneladas y toneladas de pelillo estos gallos me pueden sacar del negocio y se va caminando donde el gobernador regional o en auto lo que sea y le plantea oye ¿por qué no creamos una empresa con dos capitales? yo pongo yo pongo mi capital mis camiones mi parte de la plata tú pones los choferes y se crea una empresa y no salís del negocio a lo mejor hasta aumentas tu capital pero subsanar es un problema social entonces estos tres o cuatro elementos en la nueva estructura regional si le convienen a las regiones sobre todo como la nuestra que son regiones pobres o sea tener un consejo de alcalde tener una asamblea de regional y tener una empresa porque lo que pasa es que los vínculos se cortan más rápido porque por ejemplo en el caso es muy larga la vuelta y no es el lugar para escribirlo pero de mi experiencia de trabajo es muy larga la vuelta de un alcalde a veces para llegar a algo por lo aquella época intendente y ahora estas fuerzas se cortarían bastante más ahora que habría que estar atento como siempre a quien elige usted va a ir a esa asamblea porque si va a elegir a un cristiano que es hiper rico hiper empresario y lo único que no quiere es que se instalen mecanismos para ayudarle a la sociedad no va a ser nada te puedo hacer una pregunta mira en la primera etapa que tú estabas describiendo antes del camión del caballero con pelillo tú señalabas lo siguiente que tenía que ver esencialmente con esto se llama con la posibilidad de crear empresas pero antes de eso de esta asamblea no sé si estoy en lo correcto pero te escuché que iba a haber dos asambleas al final porque iba a haber una asamblea territorial etcétera todo lo que sabemos que dicho sea de paso y hay que decirlo es la que supera el senado esa es la instancia que supera el senado pero en la práctica también tú estabas señalando este encuentro con los alcaldes o de los alcaldes etcétera etcétera ahí habría creo yo no sé es una opinión que en términos territoriales habría un enfrentamiento de poderes creo yo no en lo teórico no en lo legal ya porque todas las leyes están plagadas de bueno de buenas intenciones ¿no? pero yo creo que todos vivimos el gobierno de Piñera así que todo eso se acabó de ahí que también la crisis del estado sea tan profunda entonces mi pregunta es ¿no habrá un conflicto de interés en la existencia de estas dos asambleas? ¿o se complementan? porque si se complementan efectivamente me 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 llama la atención porque voy a poner un ejemplo muy burdo poco documentado en este espacio ahora que no tengo todos los datos a la vista pero es de lo que me acuerdo y es la situación de la basura del desecho domiciliario tiene tantos nombres que vivió en la época de Jurgensen ustedes saben quién es era el ex intendente pinochetista así ya no puede transpiraba pinochet no sé si me entendéis la idea y este caballero simplemente no le dio la venia a Ancud simplemente castigó a Ancud por la actitud o por lo que haya sido para el caso no corresponde respecto de un alcalde creo yo respecto de una comuna claro lo que incluye a todos es como lo que hace Rusia con Ucrania igualito igualito ya toda la gente que estamos viendo que ahora está muerta muchos de ellos montaje hay que decir otros no corresponden a eso entonces qué quiero decir con eso a esta situación perversa que implicaría dos instancias que una consultiva otra resolutiva dictadora de leyes no dialoga digamos o se superpone dadas las competencias de quienes componen estos espacios ¿no? o sea si es más importante un alcalde o es más importante el asambleísta o bien que toda esta asamblea o todo este encuentro de los alcaldes tenga por derrotero ¿cierto? por camino obvio esta asamblea más el gobierno en el sentido capaz que sea resorte de la municipalidad y hacer el lobby para la ley para solucionar el problema ¿ya? y el lobby de los recursos para subvencionarlos de todas maneras me quedo con eso porque efectivamente es más corto que todo lo que hemos visto solo voy a poner un ejemplo ya que estoy hablando de la basura en Chiloé no hay un lugar de disposición de acuerdo a la ley ninguno está la basura Castro etcétera de hecho y la historia es bien lamentable y lo tomo como ejemplo fíjate porque es donde yo veo justamente ese choque vale sí sí lo que pasa es que ahí justamente está el problema de las decisiones centrales bueno será una larga historia explicar cómo fue eso pero eso se remite al 2010 los primeros intentos del gobierno central de tener un destino para los residuos sólidos domiciliarios por una serie de fracasos en el camino que son largos de explicar pero yendo concretamente lo que tú me preguntas yo creo que esto fue una manera de dejar conforme un sector muy nostálgico de en todas las regiones hay una playa de políticos que se han que han estado circulando por los con los consejos regionales que salen de concejal o salen de alcalde que se yo pero pierden destinaciones porque la votación bajó pero no bajó tanto como para no ser vigiós entonces eso yo creo que influyó para decir bueno sigamos con una asamblea regional ahora con más poderes con más potestad etcétera etcétera porque en realidad lo corto y perezoso hubiese sido y no perezoso hubiese sido asamblea regional igual todos los alcaldes punto y no había nada más que darle vuelta pero eso también habría sido reconocer la importancia que tienen los municipios en la vida de la sociedad en las localidades o sea piensa que la propia convención nunca ha reconocido el plebiscito que organizaron la asociación de municipios a nivel nacional casi todas las comunas arrojó 70 80% de la gente apoyando la idea de una nueva constitución pero ¿por qué te lo digo? por eso es problema de los alcaldes también que nunca supieron mancomunadamente en forma unificada pelear su lugar en el nuevo escenario en el nuevo escenario constituyente ¿a qué me refiero? lo vamos a ver a lo mejor la otra semana cuando veamos la estructura normativa que se hizo para las comunas que no cambia mucho en todo caso creo que eso fue resultado de lo que hicieron en noviembre con esa firma de acuerdo por la paz y todo que es cuando el el congreso cierto toma eh y digámoslo neutraliza todo lo que había y nos lleva al proceso en el que estamos ¿ya? sin duda claro porque dime no dale dale no claro porque yo tengo la convicción de que la creación de esta constitución es un resultado colateral de la idea de neutralizar la revuelta popular o sea nosotros estamos frente a elijamos una constitución no porque el imperativo era crear una nueva constitucionalidad sino detener la movilización social o sea todo esto es colateral no es no era lo central pero ya que estamos en esta conversación si lo volvemos a centrar claro esto es mucho mejor que la estructura regional que tenemos hoy día por lo menos no pero solo empresas perdón solo al sector privado salmonera etcétera 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 por eso hoy día por ejemplo al aprobarse esta constitución no podrías tener un gobierno regional que te saliera con el discurso de que no tienes las herramientas para solucionar un problema comunal concreto porque se las están dando si tú no lo quieres crear o no tienes las competencias los profesionales no sé qué deablo ya sea otro tema pero tendrías las herramientas entonces ya no te podrías parar frente a delegados presidenciales y a gobernadores regionales diciéndote no es que no no puedo porque tengo que esperar lo que dice la moneda no viejito te están dando la herramienta para nosotros que vivimos con unas chicas sureñas norteñas que se yo alejadas del centro si nos sirve no es la panacea no va a ocurrir al año de que se instale la nueva constitución si es que se instala pero te va a dotar de posibilidades de presionar porque tú siempre vas a preguntar bueno y por qué no formó una empresa pública para solucionar este problema señor gobernador es que no se me ocurrió así como lo planteé usted pues ya esto se muere pero ahora no ahora nadie puede decir no porque el gobernador siempre va a poder decir bueno es que la constitución no me lo permite entonces yo sí creo que no es como lo plantean los medios revolucionarios yo te diría que la por ejemplo el modelo alemán que donde hay prácticamente autonomía comunal donde ellos tienen presupuestos propios empresas públicas comunales donde ahí sí que manda la asamblea comunal eso ya sería más revolucionario esto es así como ya arreglemos es más yo te diría que a la mente de los convencionales esto se podría haber hecho incluso como reforma a la constitución o sea no tenía sí tengo que decirlo pero no tenía necesidad de ponerte a discutir toda la constitución para esto si me fijara en esto quiero decir para la cosa regional pero yo te di una clave ya toca un poder del estado en esa parte y claro no claro hay una necesaria la discusión entraba por otro lado y no pero son buenas noticias creo yo Antonio de todas maneras mira por tanto fíjate yo quiero dar otra buena noticia que a mí por lo menos me parece una muy buena noticia ya ya llevamos casi 40 minutos lo estamos casi logrando recordar que uno de los compromisos que tenemos es que los podcast no queden más allá de una hora en realidad de 40 minutos para que cumpla su objetivo y obviamente quien nos vea y nos escuche y ya son millones sobre todo desde Rusia Ucrania no sé no sabemos por qué no broma les parezca interesante cierto y que sea el aporte y el objetivo que ya habíamos comentado de que usted tenga elementos para conversar con su familia bueno pero lo que quería decir es que fue aprobada la iniciativa popular de norma que tiene que ver con el derecho a la educación tiene por nombre construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal comunitaria ya eh eh mira eh bastante eh interesante este esta norma ya eh se trata de construir una educación pública como ellos lo lo sostienen cierto en en el escrito que divulgaron para poder justificar cierto esta modificación y que fuera una norma efectivamente al interior de la nueva constitución y que tiene que ver con un sistema de educación pública derechamente entra en directa colisión con los eh subvencionados y privados que se llevan la mayor cantidad de dinero de los impuestos destinados a educación y que se van a manos privadas si yo no la he leído pero eh que es lo que dice en el fondo es que se acabaría la educación subvencionada claro a ver una cosa es lo que está ya en ciertos artículos y lo sostuvo en algún minuto Gaspar Domínguez el actual vicepresidente el secretario de la convención ya de que existe esta libertad de los padres para etcétera poner a los hijos en cualquier establecimiento el tema está en que en este giro lo que se va a hacer es que efectivamente se va a optar ahora ya como política del estado por la educación pública que no es lo que hay eh hay que decir una cosa eh si estamos en Ancud ya hay un colegio que ha reunido a casi toda la población escolar que es el Pilar ¿cierto? más el resto de subvencionados y que han desvestido de alguna manera cierto liceo emblemático y que han desaparecido como el Domingo Piñera Riesco que ahora es el actual polivalente ¿no? y que también presentan los mismos problemas ¿no? de falta de matrícula etcétera y quien reviste desde el sector público mayor resistencia o o lleva alguna bandera pero es por la composición es el Bicentenario el Liceo Bicentenario ¿ya? en términos de que pone gente en la universidad ¿cierto? todas las evaluaciones sin tomar evidentemente el CINSE porque en este podcast no hablamos del CINSE porque no nos gusta bueno pero eh sobre esto eh es importante que ahora se adopta esta estrategia donde en una igualdad de condiciones el sector público ya no va a estar en detrimento del sector privado lo cual es positivo porque para los profesores esto implica que también una serie de derechos van a empezar a ser respetados ¿no? porque entran al estatuto docente que sin duda va a cambiar porque se va a adecuar un montón de leyes conforme se vaya implementando la nueva constitución si está aprobada ¿ya? eh y esta sería una de esas ¿no? algunas cosas que pudiésemos comentar muy rápidamente y que eh debería contemplar la nueva constitución desde este punto de vista que es el derecho a la educación a lo largo de toda la vida y el rol de su del Estado para proveer el acierto y garantizarlo o sea uno no es que vaya a estudiar hasta los eh ¿hasta qué edad estudiaste tú Juan? ah es que yo tengo una guía esa pregunta no la va a poder hacer nunca más porque siempre va a estar estudiando toda la vida va a estar estudiando lo cual es positivo porque yo pienso significaría que por ejemplo deberían garantizarnos vamos vamos a poner un caso concreto primero déjame hacerte una precisión con los subvencionados los subvencionados la diferencia que esto lo tuve que ver por otras cosas pero la la diferencia entre el puntaje eh rendimiento eh la aptitud académica PCU después qué sé yo entre los municipales los subvencionados eh no más allá de diecisiete puntos o sea hay hay colegios subvencionados que a pesar de toda la mitología que existe que si tú metes a ese colegio específico que supuestamente es de LID eh en la la comuna de Ancud y qué sé yo tu hijo va a tener grande no no ocurre están a la par con 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 el bicentenario no 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 hay años en que los municipales obtienen mejores puntajes y otros años en que lo y van a así y son y son puntajes malos entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es para qué el estado entonces subvenciona establecimientos que prometen mejores rendimientos si en lo concreto no lo logran la respuesta sería la respuesta sería ya que superando el modelo actual esa condición dejaría de ocurrir claro no podría destinarse plata pública todo lo que se está diciendo ahora de crítica disculpa Juan todo lo que se dice de crítica en torno a la educación dejaría de ocurrir porque justamente el sistema que lo sostiene dejaría ya de operar quiero destacar el articulado solo voy a dar los títulos Juan para no alargarme cierto la propuesta está hecha creo que son de siete a ver es seis articulados ya los títulos que tienen este articulado son básicamente el derecho a la educación que ya lo mencionamos que dice que el estado tiene la primordial ¿no? el derecho a la educación hoy no es un derecho de ahí que la gratuidad sea tan tramposa y tenga todas estas cortapís y la mala onda que le imprimieron dice la constitución del ochenta dice que el estado propendrá a dar educación a la población no ahora como una intención claro generará las condiciones ya dicho en palabras de algún ministro ahí de la época ¿no? las condiciones sin embargo estas no son tal porque como obviamente es una educación privada está pensada competitivamente independientemente de que sus alumnos estén adaptados a la competencia ¿no? yo creo que nadie del pueblo podría oponerse a tener el derecho a ser educado ¿no? o sea digo yo o sea porque yo me imagino un yo me imagino un mecánico ¿sí? claro yo me imagino un chico un mecánico salió del cuarto pasaron los años está trabajando le va bien pero necesita capacitarse qué sé yo los nuevos sistemas computacionales de los autos del dos mil cincuenta entonces tendría que el estado darle el acceso a poder capacitarse nuevamente ahí está el punto para no perder la vigencia de su trabajo ahí está el punto y superamos esta época oscura donde por ejemplo a través de la educación no hay innovación no hay desarrollo de valor agregado del trabajo mismo un trabajo es casi chasquilla porque justamente adolece no tiene lo que tú estás diciendo perfeccionamiento ¿no? todos saben en el caso de la gente que es profesional los millones que cuesta hacer un cursito o sea un diplomado está arriba de las quinientas lucas más incluso sí y el diplomado es si bien es una herramienta para el trabajo tú sabes bien es la mitad de un peldaño porque el tema es magí son otros tipos de estudios yo me acuerdo que hace una semana estuve averiguando cuánto estaba el diplomado de formulación de proyectos pero ya de carácter regional estratégico está a un millón de pesos un millón doscientos mil pesos por cuatro meses correcto bueno todo esto que estamos diciendo ahora describiendo el articulado anterior se relaciona con el actual articulado con el que sigue que se llama el propósito de la educación donde todo esto que estamos conversando está se fija adentro ya el tercer articulado que están presentando es el sistema plurinacional de educación pública y financian financiamiento estamos tan poco acostumbrados que me cuesta decir esa palabra financiamiento tener plan y que es donde el estado va a proveer la educación pública cierto ya de gestión comunitaria comprendiendo como comprendiendo a esta como un proceso educativo no formal electivo y diverso siempre que está que esta se organice por medio de un programa sistemático o sea cuando hablamos acá de la goleta ya ya no va a estar en el nivel en el que está que discúlpenme ha sido para llenársela y no para algo concreto porque una vez creo que estuvo no una vez fue celebrada ya algo tan importante como la toma del estrecho magallanes ya que somos tan nacionalistas y todo lo demás bueno eso ahora entra y ni hablar en términos culturales del conocimiento del territorio y que va a entrar ahora al aula y se va a complementar con historia con filosofía o sea por ejemplo en el caso voy a hacer lo que entiendo por lo que tú me dices por ejemplo en el caso de estas personas de la isla de Chiloé y en concreto de la comuna de Ancud que dicen bueno lo que pasa es que los chilotes han dejado de ser chilote porque han perdido su cultura porque han perdido su mito porque todo eso bueno ahora todo eso tendría que obligatoriamente estar en el currículum de las escuelas o sea tendría que enseñarse cómo era Chiloé cómo se vivía cuáles son sus cuestiones culturales más importantes o sea no es que se le quite chilenidad al chileno por decirlo así sino que se concreta en algo que es la región porque antes acuérdate que nos han enseñado a hablar Cueca que es de la zona central y de algunos valles bien específicos de la zona central pero no se nos hablaba nada obligatoriamente digamos de la vida en la región bueno yo solamente tengo una expresión para eso el estado llegó tarde al sur de Chile sí no con eso creo que ojo quiero decir una cosa para terminar disculpa Juan porque lo que tú estás diciendo justamente el gas engancha cierto se toma para el siguiente articulado pero quería cerrar este tercero ya donde está el sistema plurinacional donde se señala que la educación podrá formar parte del sistema nacional de educación pública recibir financiamiento y estar de conformidad a la ley o sea no es chacota ya tampoco va a ser esta cosa hippie así que no tiene forma claro que solo porque lo dijeron y ya cierto que otro tipo de hegemonía tan machista como cualquier otra ¿no? entonces eso bien por ahí pero lo que tú estabas señalando tiene que ver efectivamente con las comunidades ¿ya? como las comunidades entran ¿hay algún articulado es que sigue es que se refiere disculpa a la creación de un consejo cáchate un consejo educativo oye hay que decir una cosa yo creo que esto es importante se está metiendo democracia a todo sí está bien usted ya no va a poder estar en la casa echadito viendo un matinal ¿ya? y creyendo que se la sabe no ya no y si lo hizo alguna vez y lo dejó de hacer se le va a olvidar porque no lo va a poder volver a repetir lo que pasa es que se va a tener que complementar con el resto de las personas de manera organizada ¿cierto? e ingresar a no solo esta ley no solo esta norma pero a las demás sí pero la norma ya lo dijo la que sigue abajo si no si quedan más es que quería solo redondear eso si quería saber si en algunos soluciona el problema del financiamiento mira ahí lo voy a ir desgajando porque voy todavía en la parte de las comunidades pero de todas maneras cuando hablábamos del sistema plurinacional lo señala esta educación podrá formar parte del sistema nacional de educación pública y recibir financiamiento estatal entonces eso solucionaría por ejemplo el problema de la crisis financiera que tienen los municipios obviamente por ejemplo obviamente y eso es concreto para no solo para los alumnos sino que para los padres y para los profesores y aquí ojo el concepto de comunidad que ahora viene si es verdad lo que tú dices ya eso es súper importante y el concepto de comunidad lo engancha y tiene que ver con esta descentralización que implica la gestión de los elementos que constituyen nuestra sociedad y eso es por ejemplo las comunidades donde el estado garantiza el derecho a participar de las personas familias y comunidades en el proceso educativo que no es o sea se supera este consejo de padres y apoderados que es un concepto militar que no tiene que ver efectivamente con lo que en la constitución del ochenta que además no estaba en la constitución que además no estaba y se crea después malamente atendiendo la constitución del ochenta solo para terminar con respecto a esto las comunidades de aprendizaje organizadas de conformidad a la ley participarán de manera vinculante en la definición de las políticas educativas ¿qué tal? o sea lo que pasa es que implica nada más que te pasa como somos todos adultos si tú ya tienes hijos en el colegio ya se supone que eres un adulto de responsabilizarte por lo que le están enseñando a tu hijo y para eso tienes que meterte en la comunidad educativa tienes que meterte en el colegio no vaya a ser como esta centro de apoderado que yo iba que íbamos cuatro o cinco a la reunión de apoderado y había y el curso era de veinticinco treinta es que se acaba eso donde tú ibas a dejar al crío cachai y te olvidabas y después cada cosa que salía del colegio era un problema los materiales claro hay hasta noticias de manera problemática para que funcione como en todas las cosas porque todos los sistemas tienen su su debilidad y la debilidad realmente humana es el tema de que cada uno se responsabilice con su familia de aquello que la ley le está permitiendo aquí es como decirte mira las personas han estado muy influenciadas en estos últimos años por este discurso UDI este discurso de rehén este discurso de los republicanos este discurso de los de los de los pinochetistas de que me van a quitar la libertad van a quitar la libertad de educar de mi hijo como yo quiero me van a quitar mucha libertad en realidad no tenía ninguna libertad porque cuando tú no tienes recursos tus recursos son mínimos tus libertades pueden también ser mínimas y en el caso de la educación la libertad es relativa en términos de que el caso de Estados Unidos Estados Unidos debe ser antes que China el país más capitalista que puede existir en el mundo más neoliberal sin embargo cuando tú la educación pública estadounidense está federada o sea está central y federal significa que en cada pueblo o sea cuando ve estas películas así donde va el gallo entre un pueblo pequeño manejado por un sheriff bueno hay un solo colegio ese colegio es público y en los pueblos hay más de varios hay varios colegios públicos están sectorializados por barrio por sectores de barrio entonces si usted nace en Bellavista en el barrio Bellavista en Nancut a usted le corresponde un colegio si usted dice no sabe que en realidad yo quiero que mi hijo vaya al centro del pueblo al colegio público le van a decir que no en Estados Unidos no existe el derecho del sujeto de salirse del área territorial donde vive si usted quiere ahora si tú quieres insiste te dicen vaya pero no tiene matrícula en ningún colegio público tú pagas entonces y el colegio particular estadounidense es extremadamente caro es solo para los privilegiados y estoy hablando de privilegiados privilegiados no te estoy diciendo si no es esto que hay acá no arribismo claro cuando ve películas yankees películas gringas y usted está de high school y ve que de repente hay un chico que el papá es trabajador y el que le hace bullying el papá es un tipo que es médico es porque es real porque aunque siendo médico no le da para pagar el colegio privado entonces estatal no significa o sea me refiero todo esto que se está conversando quiero decir que hay sistemas que están en países muy capitalistas pero que son extremadamente restrictivos en términos de educación ¿por qué? de la educación pública quiero decir como imposición ¿pero por qué se hace así? ¿por cuál es la lógica de los gringos en eso? porque es la única manera de asegurarse de que todos sus ciudadanos tengan acceso a la educación sí en cambio acá el Estado lo que hizo fue decir mire yo voy a hacer todo lo que yo pueda a través de los municipios voy a hacer todo lo que pueda pero lo que no voy a hacerlo no importa porque en realidad lo van a hacer otros que supuestamente ingresaban plata al sistema que al final terminan siendo financiados y tienes una universo de colegios un universo pero todos pequeñitos todos pequeñitos chiquititos carentes de recursos una red ¿ya? entonces tienes libertad pero no tienes calidad educativa correcto mira quería entrar justamente a ese tema que lo estás tocando porque viene justamente en el articulado número 5 que es libertad de enseñanza y aprendizaje donde a la chilena las cosas quedan igual ¿ya? aquí dice y es muy cortito muy sucinto son dos párrafos muy cortos dice el Estado respetará y garantizará la libertad de aprendizaje como expresión de diversidad esta comprende la posibilidad de toda persona madres padres o cuidadores de elegir establecimientos educacionales esta garantía incluye el respeto a la libertad de los particulares para fundar proyectos educativos privados quienes estarán obligados a funcionar de acuerdo a los propósitos de la educación y estarán al servicio del interés público no respondiendo a intereses corporativos ¿se entendió esa parte? la leo de nuevo no, perfecto ¿cierto? se entiende al tiro que es lo que sacaba ¿no? sí aquellos que logren obtener el reconocimiento oficial del Estado serán examinados por la autoridad pública de acuerdo a la ley ahí ojo hay una pelea que están dando los establecimientos que tienen que ver con este traspaso a la entidad a la nueva entidad educativa ¿ya? la nueva entidad educativa es la que obviamente es como una tercerización del Ministerio de Educación ya para superar a los DAEM que son las direcciones de educación municipal y las corporaciones de educación como la corporación que tenemos acá que se va a ir pero va a dejar un forado uy 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 que creo que involucra a la totalidad de los profesores que no son pocos de ANCU ojo con lo que estoy diciendo por eso te decía que garantizar el financiamiento en el Estado que por eso mira si tú eres profesor y tienes una constitución que garantiza el financiamiento del Estado porque independiente que una corporación porque aquí hay una contradicción ¿eh? porque en el porque porque en el de en el reglamento de nuevas de comunas aún ahí se sigue asegurando la educación municipal claro claro entonces si se hace a través o no o sea me refiero yo no sé si la ley va a desaparecer o no la corporación lo que sí en la medida en que el Estado dice aseguro financiamiento significa que ya sea con corporación o sin corporación tú tienes que solucionar el problema previsional a los profesores de Arcud y de Castro y de Osorno y de Arica y de Santiago y de Valparaíso Tiltil Polina o sea dos partes de César no en todas pero hay muchos lugares donde sí ahora pero qué es lo que quería señalar con esto ya estamos en todo caso quería contarles que a quienes nos están escuchando y viendo cierto a través de las redes sociales de Espabila TV en Facebook en YouTube en Instagram TikTok en Telegram te apuesto que estamos en RB también RB es como el Facebook de los rusos también estamos metidos ahí creo que tenemos muchos seguidores no es broma pero en nuestras redes sociales que son las típicas cierto creo que no tenemos Twitter es muy tóxico estamos cerca de los 4.000 seguidores en Facebook sí estamos bien estamos bien pero además que después somos retransmitidos a través del del Cielo de Dancú ¿sabes qué? el grupo de Dancú más grande de amigos de amigos seguidores más grande más grande de la provincia bueno pero lo que quería terminar era con los trabajadoras y trabajadores de la educación las y los profesores y educadores son un pelar fundamental del sistema el sistema en este caso el Estado garantizará su formación con carácter gratuito la actualización continua de sus conocimientos estabilidad en el ejercicio de sus funciones y el mejoramiento permanente de sus condiciones materiales atento profes fíjense en lo que estoy leyendo hay una cosa que se termina las que deberán ser adecuadas para un ejercicio pedagógico reflexivo colaborativo y agente de los propósitos de la educación el propósito que dijimos más arriba que educando toda la vida el Estado y no con ganas de lucro el Estado garantizar esta formación gratuita de los asistentes también de la educación la que será coherente con los propósitos de esta educación o sea los asistentes de la educación cierto que no tienen perfeccionamiento hay que decirlo ese no es un logro eso no lo lograron los sindicatos de los asistentes de la educación hay que decir no hay usted entra podrá tener una horita aquí no pero perfeccionamiento como lo que eso significa para ganar más plata no el resto es acomodarse nomás y todos sabemos lo que por ahí pasa y los cuentos de eso son y se produce el problema de que por ejemplo en el caso de los asistentes de la educación algunas corporaciones municipales para poder dar capacitación que es necesaria para algunas pegas el problema es que tiene que financiarlo la corporación con entidades privadas generalmente entonces no hay pero no es un sistema o sea no existe un sistema que después diga mira no lo está como tú tienes esta capacitación ahora si un día a un alcalde se le ocurre ocurre ya hace algo y le ocurre pero si no se le ocurre no hay nada preguntémosle acá ¿cuánta capacitación hubo ha habido ya en estos dos gobiernos aquí algo hay igual quiero saludar a Angélica Rosa una compañera que durante una buena cantidad de tiempo se preocupó de las capacitaciones trabajaba en la corporación ya así que un abrazo para ella porque aparte de ella el resto eh nada ¿no? o muy poquito o sea menos que eso espera quiero terminar solamente con lo que tú estás señalando fíjate y que tiene que ver con el estatuto que permite todo esto ya de esto que estamos hablando donde justamente para que exista esta capacitación existan los recursos y exista un financiamiento administrativo de eh estos trabajadores y trabajadores tiene que ver con que en independencia del establecimiento educacional donde se cumplen las funciones las los profesores educadores y asistentes de la educación se regirán por estatutos laborales especiales únicos y universales que señale la ley el estado garantiza en todo caso a los trabajadores de la educación todos los derechos tanto individuales como colectivos que se van a consagrar en la constitución ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿qué es lo que estaba ocurriendo? eso era justamente lo que no pasaba que tiene que ver con la garantía en todo caso de de los que trabajen ¿cierto? eh de poder estar siempre eh resguardado por el estatuto que así lo indique recordar no sé si estoy en lo correcto pero muchas reuniones por ahí con algunos eh senadores me indicaban a mí que era una forma de contención para que eh los asistentes de la educación en este proceso de desmunicipalización no desaparecieran como entidad ¿eh? entonces ahora son recogidos se les va a generar un estatuto específico para la labor específica donde por ejemplo la capacitación va a ser una barra de medición y esto quiere decir que es muy probable que en el caso de los profesores eh la evaluación docente que se realiza creo que cada dos años o tres no estoy no me acuerdo de él me puedo confundir si me equivoco me disculpan lo pueden poner en los comentarios abajo con amor sí ya sin garabato para que funcione eh y que eh se tiene que dar ese tipo de de examen de tarea de prueba ya y que redunda en un mejor salario y obviamente y en un escalafón también bueno eso va a cambiar y se va a hacer de una manera digamos más con más juicio como decimos acá ¿no? un poco más aterrizada claro y no tan neoliberal como se está formando hasta el minuto con el traspaso a la entidad educativa como lo que fueron la las corporaciones ultra neoliberales o no cumplía un rol social sino que administraba una luca eh dos, tres, cuatro áreas lo que pasa es que yo te voy a hablar de una cosa eh que está todo eso muy bien yo creo que si yo a ver yo no trabajo en esa área pero si fuese un profesor eh un asistente de la educación ya estaría haciendo campaña para que se apruebe así es corto ¿qué cosa? lo que para que se apruebe esta ya está probada si fuera asistente claro, claro si si ah pero tú me dirías si los asistentes de la educación apoyaron esto no lo sé lo desconozco no, no, no estoy diciendo lo siguiente si usted ve Despabila TV y ve este video primero no nos insulte porque esto no lo escribimos nosotros nosotros hacemos el análisis segundo no contestamos insultos nosotros o sea si usted va a darnos amor no contestamos con amor si nos da un razonamiento contestamos los razonamientos pero los insultos ya a esta edad nosotros ya nos tampan esta cosa del cabro chico de red social de ah pero no pero si usted ve este video y tiene un un amigo una amiga un pariente asistente de la educación o profesora mándale el video y dígale daio métete a www convencionconstitucional.cl y baja la el tema de la comisión correspondiente y velo y revísalo porque nosotros no somos especialistas pero pero a las claras para cualquiera que haya trabajado cercano a estos temas se ve que es mucho mejor o sea por eso te digo ya deberían estar los profesores y los asistentes de la educación haciendo campaña para que esto se apruebe lo que yo sé es que los profesores lo están haciendo de hecho el día el día martes si mal no me equivoco el presidente del colegio de profesores estuvo en Castro donde se refirió al tema entre otros como por ejemplo el bono al retiro van a disculpar los periodistas pero se me sale este caballero llegó bueno y hizo ahí una intervención en este tema y fue aprobada por amplia mayoría este proyecto esta propuesta iniciativa popular de norma lo que pasa es que ahora lo que yo sí haría una precisión yo creo que siempre uno tiene que tener a ver las constituciones las constituciones son un marco y un piso una línea un piso un piso nomás es un piso después viene el problema de la la escritura de la ley y en la ley está la chapa entonces lo que está propendiendo esto por ejemplo en el caso de la educación puntualmente lo que estamos diciendo es que te da un marco pero que no es que se acabe lo otro automáticamente yo te aseguro que va a haber un proceso de resistencia y de lucha muy enconada de todos los que tienen intereses monetarios y políticos y políticos también en mantener el sistema educativo como está van a dar una lucha pero a muerte si la pierden en el en el en la prueba de rechazo si si la constitución pasa se instala después van a dar una lucha a muerte en en el legal protesta y qué sé yo porque la educación es un negocio muy grande y mueve mucha plata mucha plata para bolsillos privados y para votos públicos entonces obviamente pero por lo menos si ya tienes el marco tienes el piso la lucha de los profesores de los asistentes de la educación ya tiene una referencia ya siempre van a poder decir espérate espérate es que hay una constitución que dice esto ¿me entiendes? pero ojo no queda porque ahora toda su lucha es por el deber ser es que deberíamos tener ¿me entiendes? aquí yo ya estoy viendo lo que se va a hacer digamos más que el deber ser pero de todas maneras apoyando lo que tú estás diciendo ¿ya? me quiero eh quedar justamente con lo más polémico que es la libertad de enseñanza y aprendizaje ¿ya? es un nuevo brío ¿ya? sin duda que faltan muchas cosas más y esto no es una revolución lo que se está planteando no es nada del otro mundo incluso no va a no va a desaparecer el colegio católico que gana plata ¿ya? no va a desaparecer no se preocupe tú sabes que tampoco va a desaparecer disculpa tampoco va a desaparecer el colegio con nombre en inglés o como es ahora en Apodumbún pero de Altalcumia ¿no? tampoco va a desaparecer sin embargo lo que sí les va a ocurrir es que van a tener que adaptar el sistema ya la cabeza el entendimiento en función de algo que está planteado más arriba ¿ya? y que es el propósito de la educación que no es lo que están defendiendo esa es una pelea que ya definitivamente la perdieron ¿ya? claro por eso te estoy diciendo por ejemplo para mí es que para mí el sistema se termina no solo con la declaración de propósito se termina cuando en la ley se diga sin duda pero eso sin duda sin duda no Antonio porque ahí tenemos nosotros diferencias porque tú das procesos por terminado por escribir una constitución y yo digo no ese es un piso mínimo la constitución es un piso mínimo porque luego de toda esta declaratoria de propósitos de la buena educación en el Senado en la futura Cámara de Representantes te pueden meter una ley donde te dicen miren vamos a seguir subvencionando eso es justamente lo que esta ley prevé presentaron igual entonces esto es lo que esta ley prevé de todas maneras piense que una ley que se está apoyando justamente en las palabras iniciales donde tú te estás caracterizando la forma del Estado sí sí pero es que lo que pasa es que ojo pero es que por eso empezamos el programa con el ejemplo del artículo del medio ambiente o sea el artículo del medio ambiente era una tremenda declaratoria en la Constitución del 80 sobre la defensa de nuestro derecho a vivir en el medio ambiente está bien ya manteniendo el ímpetu y la razón lo que pasa es que falta terminar con una cosa porque estamos damos un minuto si tú le quitas si tú le quitas la subvención a los colegios particulares subvencionados básicamente porque a ver yo no tengo ningún problema que si alguien tiene plata recursos y su propio dinero lo invierte en educación porque es un gran ser humano perfecto y tiene un público que es capaz de pagar sostener y hacer y darle vida a ese colegio perfecto no tengo ningún problema con eso si el hombre me cobra un millón de pesos al mes y yo tengo plata viejo porque gano lucas y tengo mi reje camioneta y mi empresa y quiero que mis cabros chicos hablen inglés y hablen francés y yo pago el millón doscientos páguelo ¿cuál es el problema? no hay ningún problema pero no me pidas que yo te financie con plata pública tu negocio claro si no tú no eres capaz de pagar para pararte en los dos pies como empresario no me pidas la plata pública porque esa yo la necesito para la gente bueno lo que yo te digo es que la muerte tiene que haber una muerte definitiva de eso es lo que o sea yo creo que eso va a ser paulatino ya no va a ser así un golpe pero ya la pero espera pero estamos conversando espera un poquito para que también compartamos ahí lo que ocurre es que efectivamente el el piso ocupando tus palabras el piso sobre el cual la educación se estaba realizando de manera tradicional se acaba eso es ya no es que se termine de golpe porque no es así lo que pasa es que entrega ahora una nueva un nuevo entendimiento incluso a cabezas que lo van a tener que pensar de otra forma ya no pensando en el legítimo derecho del bien personal que deviene cierto en ganancia que es lo que hay ahora o sea no me vengan a mí a decir que están cumpliendo una labor pedagógica los colegios de élite no cuando digo de élite ya estoy hablando del colegio que llega con un discurso muy particular a lugares donde eso no existía y la gente se educaba igual ya donde se le se se vuelve perversa una situación una un contexto de sociabilidad etcétera 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 de educación de mucho más gente ya el desprecio de un privado hacia un público es algo que está empezando a tener eh poco poca manguera digamos poca suerte poca poco arrastre ya de hecho es un elemento que se se establece como una como un filtro o una vara para vivir qué tan comercial comerciante eres en un ámbito donde no hay que serlo ahora qué tanto le podemos sacar a eso es como que hagamos desaparecer de la ISAPRE no pero la ISAPRE generarán su propia debacle en función de como está en el conjunto no se entiende o sea la FP generaron su debacle de manera bien clara nítida todos nos dimos cuenta viene el quinto retiro ¿cierto Juan? no lo sé no tiene que venir si no hay ningún no nada tiene que venir eso de que hambre no no porque me la voy a comer ¿cachai? no voy a tener hambre ¿cómo es eso? es que hay un problema y para el futuro vivo en Chile estoy ¿cachai? sí pero si me lo planteas yo creo que el gran problema que tienen ahora a nivel de de parlamentario a nivel de gobierno es que plantea una reforma previsional que tiene varios signos pero en lo concreto es una reforma previsional que pretende mejorar las pensiones futuras sí entonces vamos a entrar en ese tema porque hay cosas que no están muy caras están entrampando el sistema futuro ¿cachai? y conservarlo la capitalización individual claro creo que sería personal un argumento para que no haya quinto retiro es decirte mire yo no quiero que tú emproverescas más tu cuenta tu cuenta previsional pero como ves se juntaron todos los proyectos de ley que iban en torno al quinto retiro se hizo uno solo lo que le puede dar más potencia o bien se puede ir a pique pero es algo que todavía no está resuelto solamente una petición yo insisto el detonante el detonante final para un quinto retiro no está y es que todos aquellos que facebook sean tuitean instagramean whatsappean por el quinto retiro no salen a marchar por el quinto retiro sí pero ya eso está estamos en otra no no pero es que no lo han hecho nunca nunca lo han hecho pero pero eso es neoliberalismo Juan pero es que me dejas terminar me dejas terminar la opinión política y claro termina la opinión política no porque lo que pasa es que y se lo digo a a mí me interesa el quinto retiro pero yo no he visto a nadie a nadie a ningún parlamentario a ningún dirigente social a ninguno proponiendo claro marchemos específicamente por el retiro para que estos callos se enteren de que la plata es nuestra y entonces no hay discurso no entonces he tenido un sector de la población que está esperando que hagan algo por ellos que es dame mi mi plata pero espérate si primero que nada yo discrepo del concepto de que o sea no discrepo la idea de que es mi plata lo que pasa es que nunca fue tu plata tampoco porque del momento en que tú cediste tu plata a las AFP las AFP las AFP las han usado para ellos y para su empresa entonces en ningún momento en estos cuarenta y tantos años tú firmaste un contrato con una AFP que dijera en una nota abajo usted puede retirar el 1% o el 10% o el 20% o puede hacer retiro no nunca te nunca te lo permitieron siquiera y no te lo permitieron plantear la inquietud era tonto no pero horrible olvídate entonces yo digo mientras y esto porque yo soy un defensor de los directores si vamos terminando ya vamos en una hora 14 el pueblo también tiene que hacerse cargo de lo que quiere no puede ser siempre víctima y un peticionario con la mano estirada o sea tú querías el quinto retiro marcha por el quinto retiro haz algo por último cuelga en tus ventanas pero dígame una idea porque en Ancud nos colgamos todo en nuestras ventanas un letrélo de cartón aunque sea en cada ventana que diga quiero mi quinto retiro entonces siempre va a haber alguien que con el teléfono va a poder ir fotografiando o haciendo un video de las ventanas y mandarlo a los congresistas miren así está Ancud con el quinto retiro algo sí pero Juan mira disculpa pero yo creo que esas maneras de acción social se están dando en cierta medida van avanzando hacia allá quizá en Ancud no pasa nada en otras comunas quizás tampoco pero hay otras que sí que son las que uno aprovecha de ver y que alimentan al conjunto de la población chilena o sea igual aquí hay un desnivel que es evidente o sea y eso es por eso te decía neoliberalismo porque igual son 30 años donde te sacaron el tapón de la tina y se fue el agua ya no tenías capacidad social yo y mis condiciones después el resto pero algo que sí es real y con esto ya empezamos a terminar es que está confirmado ya desde ayer que este 4 de septiembre se inicia el previsito constitucional de salida ya es con voto obligatorio y para mayores de 18 años años 18 años yo tengo 18 varias veces varias veces por lo menos las 3 veces les reitero está confirmado este 4 de septiembre el previsito constitucional de salida es con voto obligatorio y para mayores de 18 años si desea cambiarse de dirección porque esto porque lo otro recuerde ingresar a www cambio de domicilio punto cerebel punto cl y usted se cambia de domicilio y queda cerquita la casa no como uno que tiene que ir a votar al campo cada vez que hay votación usted puede hacerlo cambiándose ahí ojo esto es relevante porque yo salgo del campo claro porque estamos a poquito tiempo nos quedan algunos meses cuatro meses y este tema del que estamos hablando nos va a dar un nuevo horizonte un nuevo marco sobre el cual seguir conversando temas tan importantes como los que hemos tocado ya estos tres capítulos aproximadamente en la mañana aproximadamente el miércoles etcétera pero si es seguro a través de despabilate Juan tenemos algo más que decir llevamos una hora y media casi nos despedimos nomás vamos a tratar de realizar este ejercicio toda la semana todos los miércoles con el tema constitucional obviamente estamos en los positivos después pasaremos a los negativos después pasaremos a los neutros quiere decir los que quedaron igual y después haremos al final ya en en agosto una especie de recuento podríamos decir una balanza conviene o no conviene la negociación nos conviene o nos conviene entonces pero ¿por qué? ¿por qué? esto es Despabila TV y lo que queremos es que en lo concreto usted vaya ese día y diga ya no tengo todo el universo no me gané todo el universo pero me gané estos borlaquitos para acá así que queridos amigos gracias por la paciencia que tienen con nosotros que no no somos rostros así como televisivos pero la hacemos así que sonreímos el otro miércoles vamos a estar ¿qué le podemos decir? distribuye a los profesores distribuye a los que les gustan los temas de comuna distribuye a los residentes de la educación distribuye al gallo que está preocupado porque le van a quitar su educación y todas esas cosas porque nosotros tenemos otra mirada y no es ¿cómo se dice? cuando no es catastrofista no es catastrofista y tampoco estamos pasados de revoluciones que esto va a terminar quizá así que un abrazo te saludo con extremo cariño Antonio que producimos este programa entre los dos con harto esfuerzo de todas maneras una última información que me llega esto es como primer plano me llegó por whatsapp se activa la campaña yo apruebo de salida de la convención de la convención constitucional que se defiende para comentarlo así que lo más probable es que usted ya empiece a ver organización en torno a esta premisa a esta propuesta esta interacción social respecto a la constituyente como es el apruebo no le vamos a hacer prudicidad al rechazo porque tienen el canal siete el canal oye el canal siete todavía no cambia la parrilla todavía es de piñera y no está bori en la moneda ya quedamos para la otra un abrazo lo dejo usted